El Vaticano abrió el juicio contra Giuseppe Profiti, expresidente del hospital pediátrico Bambino Gesù y su ex tesorero Massimo Spina para establecer si desviaron fondos a un empresario italiano para que se beneficiara de la reforma del ático del cardenal Tarchisio Bertone. Ya en la primera audiencia de este juicio sobrevoló la figura del exsecretario de Estado Vaticano que podría ser llamado a declarar aunque no figura aún en la lista oficial de testigos presentada por los abogados. El caso comenzó hace cerca de un año cuando el semanario La Expresso publicó un artículo en el que se desvelaba que una parte de la reestructuración del ático al que se mudó Bertone al ser sustituido como secretario de Estado fue pagada con los fondos de la Fundación Bambino Gesù. Según el artículo las obras fueron facturadas a una empresa británica que estaba vinculada a la sociedad italiana que realizó el trabajo Castelli Re, ambas controladas por el empresario Gian Antonio Bandera. El exsecretario de Estado Vaticano aseguró entonces en una carta que no sabía de dónde venían esos fondos y realizó una donación personal de 150.000 euros a este hospital pediátrico como compensación por el agravio. Tras la primera audiencia preliminar el proceso continuará los próximos 7, 8 y 9 de septiembre debido al periodo de vacaciones.